Cuando inicia un año nuevo el entusiasmo nos lleva a delinear nuevas metas que tal vez teníamos pendientes de tiempo atrás. La oportunidad de recapitular los eventos que han sucedido en los últimos tiempos nos permitirá evaluar cómo hemos avanzado y qué es lo que necesita ajuste y equilibrio en nuestras vidas. ¿Lograste tus metas este año? Foto, me casó, ¿por qué no llegamos a las metas propuestas? ¿Cuáles son las metas propuestas? Es decir es muy común encontrar el propósito de hacer ejercicio. La mayoría de las personas realmente desean tener mejor condición física y bajar de peso, sin embargo no tienen un plan concreto a seguir. También es muy frecuente dentro de los deseos la intención de ahorrar y de ser mejor administrados. No contamos con nuestros ingresos y sucede lo mismo que con el propósito anterior, no contamos con un diseño efectivo de cómo poder lograrlo, ya que podemos considerar el ahorro de alguna cifra no especificada y esto hace que la meta se torne indefinida e inexacta. Otra de las razones por la cual no es posible llegar a cumplir las metas es que no las convertimos en algo cuantificable, es decir, las imaginamos pero no las cuantificamos, y así se empieza a considerar que, bajamos un poco de peso, o, ahorramos algo, o, bebemos menos. El ahorro es una meta difícil de cumplir, sobre todo, para los jóvenes con sueldos poco competitivos. Foto, Sharon Makuchon, también influye en que la mayoría de las metas tienen que ver con los hábitos que practicamos desde hace mucho tiempo y no nos damos a la tarea de revisar el origen de esos hábitos que casi siempre tienen que ver con algún tipo de ansiedad y no revisamos cómo poder manejarla. Existen muchas causas por las que no somos capaces de llegar a las metas que consideramos que nos harán sentir mejor en nuestra vida. Pero es importante revisar nuestras emociones a fin de percibir qué es lo que realmente estamos dispuestos a cambiar y a mejorar en nuestra rutina ya que muchos propósitos no tienen que ver realmente con el cambio que deseamos obtener y que se relacionan mucho con las personas que nos rodean o que van en función de lo que los demás desean para nosotros. Es importante revisar cómo nos sentimos en nuestra vida cotidiana para estar seguros de cuáles son las necesidades reales de cambio. Lee también, opinión, ¿cuál es el origen de los trastornos alimentarios? ¿Qué metas tienes para el siguiente año? Foto, SIPSE, muchas personas suelen hacer una lista muy larga de propósitos tan solo por costumbre sin estar convencidos de lo que realmente necesitan ajustar para sentirse mejor y no se dan la oportunidad de cambiar lo que realmente los hará más plenos y satisfechos. La necesidad de un cambio interno tiene que ver más con la revisión de cómo ha estado nuestro estado de ánimo en promedio en los últimos tiempos. La idea de visualizar cómo ha estado en general el rendimiento en nuestra vida cotidiana nos dará una idea muy justa de lo que podemos modificar y qué es lo que realmente nos interesa actualizar en nuestras vidas. Debemos tener mucho cuidado de no enfocar nuestros propósitos en cuestiones materiales que tal vez pudieran no depender de nuestros alcances. Es muy importante ser muy honestos y realistas con nosotros mismos para encontrar la serenidad de oportunidad de cambio sin la tensión de que el año nuevo tiene que marcar los cambios ya que todo el año es oportuno para realizar nuestras metas. Asterisco las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor. Podría interesarte. Opinión, ¿sientes ansiedad ante las fiestas navideñas? Opinión, ¿por qué elegimos a nuestra pareja?